Yo creo que hice mal eso. Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos, la mujer del futuro. Hoy en mi programa de radio trataremos este tema. Escuche bien qué tema vamos a tratar. Mujeres, mujeres, nosotras somos energía y nos complementamos para encontrar el equilibrio. Ese va a ser el tema de hoy. Está atento, puedes, la aplicación de Latino Radio TV está en Google, puedes entrar a Google y colocar Latino Radio TV y de esa manera bajar la aplicación y escucharnos aquí en la radio. También, lógicamente... Lógicamente, también podés escribir acá en los mensajes de texto, si no en el WhatsApp me puedes escribir. Y vamos entonces a... Te reto a crear a la mujer del futuro. ¡Ay, qué emoción, qué rico! Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar este libro, que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti, donde estamos trabajando, dijimos que durante estos próximos días íbamos a trabajar un reto, que estamos trabajando el reto que se llama Amor y Unidad. Entonces, en ese reto de Amor y Unidad, estamos leyendo cuáles son los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad, para lograr el equilibrio. Vamos a hacer conexiones neuronales, vamos a hacer sinesis neuronal, vamos a tener unión de algunas... Latino Radio TV. ¡Hola, cómo estás! Gusto saludarte. Por aquí ya me están saludando. ¡Hola! ¡Hola, Luisa! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ana María! ¿Cómo estás? Bueno, todas ustedes. Adriana, hola, Ana María, Angie, Daniela, C. Heidi, Inés Castillo, Isabel, Yasmin, Joel. Bueno, todas ustedes. ¡Hola, cómo están! Vamos a hacer una conexión neuronal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este programa de radio? Conexiones neuronales. ¿Y qué es una conexión neuronal? Es unir diferentes ideas y generar unas redes neuronales, unas redes en nuestro cerebro que nos permitan armar y reprogramar nuestro ADN. Marimelda, ¿cómo así? En explícanos cómo funciona esto de las redes neuronales y cómo funciona esto de la reprogramación en el ADN cuántico. A ver, cuéntanos, Marimelda, un poquito para que nosotros podamos comprender cómo es que se hace ese trabajo. Bueno, vamos a irnos por partes mostrar la url, copi, copi, copi. Bueno, también les invito a que me ayuden a compartir, que me ayuden a compartir el video. Me pueden ayudar a compartir el video en grupos. Me ayuden también a difundir la radio, Latino Radio TV, para las personas que ustedes crean que les puede servir este programa. Y, entonces, espero que lo hagan. Mientras tanto, yo también lo voy a compartir. Voy a compartir esta información en varias páginas. Vamos a ir haciendo este trabajo. Voy a leer, para las personas que tengan el libro, voy a leer en la página número, dice aquí, vamos a leer en la página número 58. Para las personas que tengan el libro, voy a leer en la página 58. Por aquí me están preguntando, Marimelda, ¿dónde consigo el libro? Lo puedes conseguir en Amazon. Y si lo quieres impreso con autógrafo, me haces saber por acá, por un mensaje de texto, yo te hago llegar el libro. Perfecto, listo. Vamos a leer. Ah, bueno, antes de leer, por favor les pido que tengan una hoja de papel, el cuaderno del reto de amor y unidad. Y vamos a trabajar hoy, es el día número 29, día número 29 del reto de 45 días con Marimelda, para trabajar en amor y en unidad. Listo. Mientras que yo leo, ¿cuál es la mecánica? Me preguntan por acá, me dicen, Marimelda, ¿cuál es la mecánica? Camila, la mecánica es, escucha, si puedes escribirme acá en el video, en el Facebook Live, si no me escribes en el mensaje privado, y vas escribiendo palabras, oraciones y cualquier idea que yo diga y que te esté resonando, que te haga como sentido. Y lo vas a escribir en el cuaderno. ¿Por qué vas a escribir? Porque cuando tú escribes, el 35% de tu cerebro se activa y te presta más neuronas para el aprendizaje. ¿Y cuál es el propósito de nosotros aquí en este reto, todos los miércoles a las 11.11? Es reprogramar nuestro cerebro y crear redes neuronales. ¿Y cuánto se demora uno para crear redes neuronales, Marimelda? Se demora 45 días. ¿Listo? Bueno, entonces hoy es el día número 29. Voy a leer, mientras que leo, por favor, escribes, y luego cuando termine de leer, me dices qué aprendiste, qué escribiste, y me pasas una foto para el grupo que tenemos aquí en WhatsApp. Si no estás en WhatsApp, el WhatsApp mío es este número, el grupo, y me dices, Marimelda, quiero estar en el grupo, y esto es, mándame un mensaje con la imagen tuya, aquí te coloco también el WhatsApp, y vamos manos a la obra. Dice así, el átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. La materia no puede dividirse indefinidamente. Existe una unidad. Tú eres esa unidad. Tú eres una unidad, tanto positiva como negativa. Siempre funcionas como una sola unidad. No sé qué lo hice acá, se me perdió. Listo. De esta manera, en cada acontecimiento que te sucede en la vida, existen dos lados que forman un todo. El proceso de colapso cuántico. Colapso, se escribe con P. Colapso cuántico. Por aquí me están diciendo, Marimelda, ¿y qué es eso? Tranquila, no se me preocupe, que ya mismo le voy a decir. ¿Qué es un colapso cuántico? Si quieres, escribe esa palabra en tu cuaderno, y vamos a trabajar. ¿Qué es un colapso cuántico hoy? Vamos a hablar cuánticamente. Vamos a hablar que nosotras, las mujeres y los hombres, lógicamente, todos los seres humanos, somos energía, somos información y somos vibración. ¿Qué somos? Tres cosas. Somos energía, escríbalo. ¿Qué más somos? Somos información. ¿Qué más somos? Y somos vibración. Perfecto. Entonces, nosotros somos tres cosas. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice la cuántica? Cuánticamente, usted es un átomo. ¿Qué soy yo? Cuánticamente, ¿qué es usted, Isabel? Isabel es una partícula subatómica. Si a nosotros nos miraran microscópicamente, nosotros somos una célula. Y el planeta es otro punto, es otra célula. Y nosotros somos células que se unen y formamos las redes neuronales del planeta. ¿Cómo así, Marimelda? A ver, así como nosotros, acuérdense que el cerebro entiende por metáforas y entiende con ejemplos. Así como para nosotros tenemos células y nuestro cuerpo se comporta con formas de células y las células se conforman de átomos y los átomos tienen núcleo y el núcleo tiene partículas y somos una partícula subatómica. De esa manera, así nosotros para la Tierra somos células. Y nosotros formamos redes neuronales aquí en la Tierra cuando hacemos una comunidad. Entonces, para que exista un acontecimiento y para que exista algo en la vida, tiene que existir dos lados. Mujer, usted tiene dos lados. Mujer, usted es bipolar. No, Marimelda, yo no soy bipolar. Yo no quiero ser bipolar. Sí, usted es bipolar porque usted tiene dos lados. Dos lados. A ver, álceme la mano quién es bipolar. ¿Cuáles dos lados tengo yo, Marimelda? Usted se enoja por todo. Enojona. ¿Usted le da rabia? Ah, me da rabia. ¿Usted se deprime? Ah, yo me deprimo. ¿Usted es resentida? Ah, yo me resiento. ¿Usted es insegura? Ah, yo soy insegura. ¿Usted es miedosa? Ah, yo soy miedosa. Ah, ¿en serio? Sí, ¿usted es envidiosa? No. En la envidiosa es la prima. Esa prima que me mira y me mira así como, tan bonito tu vestido. Y por dentro pensando, ay, tan feo que le queda. Les ha pasado que tienen una prima envidiosa. ¿Cómo está mi Adriana Bella? Qué gusto saludarte, Adriana. Bueno, entonces resulta que tú tienes dos lados. Tú tienes una parte oscura. Y tú tienes que dividirte para estar en esta tierra. Es normal. Acuérdese que el cerebro aprende por metáforas. Usted tiene un lado oscuro. Usted es una semillita. Y una semillita para que florezca en la tierra se parte en dos. Y luego le nace un tercer hijo. Entonces, para que nosotras salga lo mejor, nos componemos de dos lados. Por eso hablamos de la balanza. Por eso hablamos del equilibrio. Porque para que exista equilibrio, tiene que existir la oscuridad, tiene que existir la luz. Todo no puede ser luz, ni todo puede ser oscuridad, porque estaríamos en dos extremos y no existiría el equilibrio. Sigo leyendo. Dice así. Vea, Luisa. Usted funciona como una unidad. Vea, Luisa. Vea, Isabel. Usted funciona como una unidad. Y resulta que usted es una unidad. Y usted es esa mujer rabiosa. Usted es esa mujer exigente. Y es esa mujer manipuladora. Y es esa mujer controladora. Y es esa mujer insegura. Y es esa mujer con baja autoestima. Pero también, si usted le da luz a esa oscuridad, usted se convierte en una berraca, mi hija. Usted se convierte en una mujer líder. Usted se convierte. ¿Por qué? Porque la mujer es el centro, es el eje, es el núcleo, es lo más hermoso, lo más bello, lo más precioso que existe en el universo. Y entonces nosotros nos convertimos en un centro de atracción. ¿Por qué? Porque somos átomos. ¿Por qué? Porque somos energía. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro cuerpo hay partículas de oro. No se le olvide. Y cómo yo me convierto así y me vuelvo como un oro, que todo se le pega y que brilla. Mi amor, para eso hay que estudiar cómo funciona el cerebro. Para eso usted se tiene que educar. Para eso usted tiene que estudiar todos los días a las 11.11 en la Escuela Cuántica de Marimelda, donde le enseñan cómo funciona el cerebro y cómo crea redes neuronales. Ah, qué emoción, qué alegría. O sea que nosotros podemos aprender el proceso del colapso cuántico. Usted quiere aprender el proceso del colapso cuántico. ¿Sabe por qué hablamos de colapso? Bueno, hasta ahí. No voy a leer más porque es muy importante que sepamos qué es un colapso cuántico. Aquí les voy a escribir cómo se escribe para que después no me digan que un golazo acuático. Que por ahí me dicen es que llegó la mujer del futuro, la mujer acuática. Yo no soy la mujer acuática, soy la mujer cuántica, que es diferente. Es que a veces me dicen es que llegó la mujer acuática. Y yo no, yo no soy la mujer acuática, yo soy la mujer cuántica. Bueno, entonces, bueno, aquí les voy a escribir, aquí les voy a colocar Good morning, llegó Luisa, qué alegría. Yo no tengo dos, tengo 20. Mi amor, yo tampoco tengo dos, tengo como 20. Llegó Gladys, eso, qué alegría. Me encanta cuando nos reunimos y formamos redes neuronales con diferentes puntos de vista y diferentes mujeres. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Escríbanme qué aprendieron. Escríbanme qué palabras, qué ideas, qué información aprendieron hoy. Acuérdense que nosotras estamos educando el área cognitiva del cerebro. Ay, es que me encanta hablar así. Ay, a mí me encanta cuando yo digo, ay, es que el cerebro tiene unos bioquímicos. Estamos aprendiendo a pensar bioquímicamente. no, pues, excuse me, eso me lo voy a escribir porque me gustó. Estoy, ¿qué hace usted, María Inmelda, todos los días a las 11, todos los miércoles a las 11, 11, en el programa de María Inmelda? Yo estoy aprendiendo a pensar bioquímicamente. ¿En serio, María Inmelda? ¿Y eso cómo se hace? Creando preguntas. Usted sabe cómo se engaña al cerebro. Usted quiere engañar a su cerebro. Mire, el cerebro es la mejor maquinaria que todavía apenas a nivel de neurociencia les cuento chisme. Ah, no, es que esto aquí está muy bueno. ¿Quieren chisme neurociencia? Ese es un chisme que tengo, pero voy a cerrar aquí el tema antes de continuar con el chisme. Colóquenme, por favor, ahí, chisme de neurociencia. Listo. Ok, bueno. Listo. Perfecto. Chisme, chisme de neurociencia. Ahorita va el chisme. Primero, cierro tema aquí con esto y es, vea, señorita Adriana, usted es una partícula subatómica. Usted es un átomo. Y eso lo dijo la física cuántica, no lo dijo María Imelda, o sea, yo no estoy hablando de que yo lo dije. Yo lo que lo que hice fue que la física cuántica llamó a estas partículas átomos que es lo mismo que indivisible. Por lo tanto, señoritas, ustedes son eternas, inmutables, indivisibles porque son información. Son energía y son vibración. Listo. Cerrado ese tema, eso nos quedó muy claro, eso lo hablamos la semana pasada. Vamos a empezar hoy con un nuevo tema. ¿Cuál es? Colapso cuántico. Esta mañana me levantaba yo y yo y ¿qué es un colapso cuántico? No entiendo. ¿Qué es eso? Bueno, hoy lo vamos a aprender. Listo. Esa parte les quedó clara, muchachas, díganme, sí, ya sabemos que somos tres cosas. Entonces, les voy a hacer un examen. ¿Cuál es? ¿Qué eres tú? A ver, ¿qué eres tú? A ver, ¿qué eres tú? Gladys, ¿qué eres tú? Isabel, ¿qué eres tú? Ana María, ¿qué eres tú? Adriana, ¿qué eres tú? Maribelda, ¿qué eres tú? Yo soy energía, vibración e información. Ay, qué descanso, porque me la pasé 53 años de mi vida pensando ¿y quién soy yo? ¿y quién soy yo? ¿y de dónde vengo? ¿y de dónde voy? ¿qué estoy haciendo aquí con este dolor? ¿qué angustia? Me quiero morir. Por 54 años. Amor mío, ámame. Vida mía, quiéreme. Pidiendo cariño, implorando cariño, implorando amor. Regalándome. Mirando a los demás. Muchachas, tengo unos chismes de neurociencia tan bacanos, pero primero necesito que me pasen este examen. tres preguntas para pasar el examen. ¿Qué eres tú, Luisa? Si tú me contestas lo que eres tú y te queda claridad y tu cerebro lo procesa, ahí acabamos de abrir el área cognitiva del cerebro. Ahí acabamos de tener un aprendizaje. Ahí acabamos de despejar a todos esos espíritus malignos, ignorantes que venían y no sabían por qué sentían lo que sentían. ¿Saben cómo se quita la ignorancia? Educándonos. ¿Sabe por qué es bueno el don de la ciencia y por qué yo le pido al Espíritu Santo todos los días en la mañana cuando me levanto y le digo Señor, oro para que me envíes a mi Espíritu Santo y me des la información necesaria para yo entender a nivel bioquímico mi cuerpo, para yo entender que a nivel bioquímico mi cuerpo está enfermo, que a nivel bioquímico mi cerebro está generando un cortisol y una adrenalina que me está haciendo daño y que yo soy como una adicta enferma y que mi cuerpo está enfermo porque en mí moraron unos espíritus que yo no sabía y eran los espíritus de la ignorancia y oro Señor para que me ayude a quitarme estos espíritus mediante la educación y la disciplina y la persistencia es tan bacano ¿no muchachas? a ver, cuéntenme pues por aquí voy a escribir chisme de neurociencia vamos con un chisme de neurociencia que estoy estudiando neurociencia muchachas porque cuando entendí que las hormonas y que el cerebro genera también tengo película para hoy tengo un chisme tengo película para que se queden hasta el final del programa soy partícula subatómica el átomo no es divisible es unidad soy energía no se destruye solo se transforma que cosa más hermosa esta culicagada para darle un pico perdón culicagada para las personas que no me conocen y que no saben de dónde soy soy colombiana de Medellín no es una palabra grosera por favor los mexicanos por favor no es una ofensa discúlpenme se me salió lo paisa perdón pero es que es una expresión de cariño ok perdón para la que le dije así tan linda mi muñeca hermosa venga yo le doy un abrazo mire cuando cuando a mí me decían es que tú tienes que saber quién eres para dónde vas qué haces y dónde vienes y qué vas a hacer y yo decía y yo quién soy es que no sé es que no tengo idea pero cuando a mí me preguntan en este momento Maribel ¿y usted quién es? mira yo soy energía información y vibración si usted contestó esas tres palabras usted ha pasado el examen bravo paso 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 vamos a hacer una fiesta vamos a hacer jajajaja 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 se sabe que es educar a una mujer y que la mujer diga mira yo sé yo sé quién soy soy energía soy información excuse me yo no soy cualquier cosa excuse me yo soy vibración excuse me y yo me vuelvo experta en generar partículas de oro y fue Julia y que cuando me vean digan uy esa Maribel llega y lo atrae a uno así como el oro como un imán sí sí se puede sí se puede sí se puede generar oro sí se puede sí se puede atraer sí puede crear partículas de oro y que cuando la vean digan llegó esa Luisa y todo el mundo se le pega hasta el marido se le pega mi amor ¿cómo así que hasta el marido? sí porque es que el que más se despega es el marido que eso fue lo que hablábamos ayer soy energía vibración información no se le olvide somos tres cosas muchachas somos una trinidad muchachas no se les olvide el tres por favor cuando usted le pregunten ¿quién soy? ¿usted qué es? usted no diga mira yo soy Luisa Zapata colombiana tengo yo no yo a Luisa le voy a poner 25 años porque no quiero ponerle la edad sino 25 años y se va a quedar hasta que cumpla 35 y yo soy Marimelda Cardona colombiana de de Medellín y tengo me voy a quedar en 50 años perdón hasta que no cumpla los 60 porque yo ya no cumplo años sino décadas no yo no soy eso yo soy energía yo soy información y yo soy vibración ¿qué es usted? tres cosas y saben si usted contestó esas tres preguntas usted pasó el examen si usted no contestó esas tres preguntas y no lo entiende entonces usted no va a entender el siguiente nivel porque estos son niveles niveles de donde el área cognitiva del cerebro se van despejando y van dando entendimiento y no hay peor ignorancia peor no hay o sea el pecado más grande que existe en este mundo es la ignorancia porque una mujer educada una mujer con el área cognitiva del cerebro despejada mire mi amor eso es una belleza de mujer pero una mujer bruta eso es una porquería de mujer entonces ahí se diferencia la bruja pero no la bruja en los términos hablo términos paisas colombianos la bruja es la vieja chismosa la vieja rabiosa la vieja cantaletosa la vieja celosa la vieja que todo le parece feo la vieja que critica la vieja que maltrata la vieja que grita no nos vamos a distinguir porque nos vamos a volver en unas princesas que generan partículas de oro esa palabra me gusta tanto y Marí Melda y uno cómo genera partículas de oro cómo se genera partículas de oro y ella porque está hablando de eso pues claro y por qué es que no entiendo a ver explícame esto es un tema que lo tenemos que trabajar con calma es un tema que es de continuidad este no es un tema que hoy dije no, no, no ¿por qué? porque tenemos que reeducar al cerebro por aquí me están diciendo listo pasó la información listo Luisa ¿cómo era Luisa? enviado y copiado ¿cómo era la palabra? yo no me acuerdo cómo era que nosotros hablábamos y es que entregado copiado no me acuerdo la palabra pero bueno copiado entregado y copiado entregado y copiado perfecto continúo por aquí me están diciendo Maribelda ya pasamos el examen ahora queremos saber cuál es el chisme ay ustedes sí son chismosas me gustan los chismes pero chismes pero chismes que nos sirvan cómo educar nuestro cerebro cómo hacerlo bueno chisme de neurociencia resulta que la neurociencia apenas está empezando a surgir y por ahí me preguntan Maribelda dónde conseguimos información que nos hable del cerebro hay un libro que se llama todo es posible inventa tu futuro y habla de la parte de neurociencia y cómo funciona el cerebro que son neurotransmisores para los que los que quieran saber pero ahorita lo voy a contar en especie de chisme dónde está está en Amazon muchachas listo vamos a mirar resulta que la neurociencia realmente es una ciencia nueva o sea te estoy hablando de digamos de pongámosle 100 años pues si eso es mucho pero en los últimos 40 años se han hecho muchos avances sobre el cerebro y a nivel científico se ha descubierto que nosotros formamos redes neuronales y que por cada emoción nosotros el cerebro genera unos bioquímicos y resulta que el 50% vean esto es muy importante lo que voy a decir por favor muchachas describan lo grande el 50% Adriana escúcheme este es el don de la ciencia entregado y recibido esa es la palabra que me gustó entregado y recibido perfecto bueno resulta que Luisa usted no sabía y yo tampoco sabía Isabel Ana María Marta Débora que acabo de llegar hola Débora ¿cómo estás? qué gusto saludarte imagínense muchachas venga 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 le cuento pero pero córrase para acá y ahí mismo ustedes abren los ojos ¿sí o no? díganme la verdad que es que el cerebro a él le encanta le fascina el chisme ay Marimelda pero cuéntenos pues vea es que Adriana necesito que nos veamos para contarle un chisme ahí sí nos vemos y ahorita le cuento y nos vemos y Luisa también resulta que el 50% de su conducta bioquímica la genera en el vientre de la mamá comprobado científicamente a nivel bioquímico espérate un momentico que no entendí ¿cómo así? ¿cómo así? a ver Marimelda espérate 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 volveme a repetir que mis ojos no vieron eso ah no es que los ojos no lo tiene que ver no es que usted está escuchando la radio pero pero y como es que yo no entiendo sino por imágenes bueno pero lo estás escuchando y yo te lo voy a explicar de una manera usted quiere un ejemplo ¿sí? bueno quiere un ejemplo vamos a ver si me dicen si queremos un ejemplo nos quedó muy claro queremos un ejemplo ¿cuál fue el chisme? ¿quién me lo puede escribir? porque es que si no lo escribieron en su cuaderno entonces después se nos va a olvidar y después no vamos a poder entender el proceso que sigue del colapso cuántico ¿listo? entonces es muy importante que usted entienda este chisme para después entender cómo hacemos un proceso cuántico por favor me lo me lo escriben entonces dice el 50% el 50% por aquí me están diciendo Imelda repita listo el 50% de su conducta bioquímica ahí está la palabra bioquímica del ser humano se genera en el vientre de la madre no 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 me diga no me diga me mató o sea que lo que yo soy Cristo te ama a ti también te ama Cristo yo también te amo me encanta me gusta me gusta cuando me escriben eso o sea Luisa que usted el 50% suyo es lo que es en el vientre de la madre no 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 a mí eso sí me dio en la cabeza muchachas eso sí me dio en la cabeza vamos a hacer un ejemplo perfecto el 50% de nuestro comportamiento bioquímico muchachas nosotras somos unas mujeres educadas tenemos que aprender a hablar a pensar a escribir bioquímicamente a ver esto que me va a generar que neurotransmisores me va a generar en mi cerebro a ver esto que me va a generar bioquímicamente ah no 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 eso es cortisol eso no lo quiero para mi vida ah no 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 eso es eso es eso es malo para mi cerebro o sea tenemos que aprender a pensar así para poder realizar un colapso cuántico porque vamos a usar la parte de la cuántica más la parte de la neurociencia y poder ir uniendo los conceptos porque eso me hace a mi inteligente que es otro don que es el don del espíritu santo que se llama el don de la inteligencia y la inteligencia está en el área cognitiva del cerebro que es en la parte prefrontal entonces nosotras tenemos que aprender a ser muy inteligentes entonces Luisa con un ejemplo me hacen un favor si pueden alguna me escribe cómo fue el embarazo de su madre si me hacen el favor alguna lo puede escribir y yo lo leo esa es la pregunta total Luisa total Luisa a mí me están cayendo así como veintes cuarentas como que me caen en la cabeza como que apenas me estoy dando cuenta como que apenas estoy despertando es muy importante que usted sepa este chisme esto está comprobado a nivel de neurociencia y a nivel científicamente comprobado que los bebés forman el 50% de su comportamiento emocional bioquímico en el vientre de la madre un chisme cómo se forma si alguien me puede colaborar y me escribe cómo fue el embarazo de su mamá y ahí vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos y que llevamos 50 años de nuestra vida buscando lo que no se nos ha perdido porque es que nosotros el organismo cuando se forma en el vientre de la madre como nosotros somos vibración como nosotros somos información y como nosotros somos energía todo lo que la madre siente el cerebro genera unas señales eléctricas ¿qué? ay Marimelda Marimelda ¿usted qué es lo que nos está hablando? usted me está enredando yo no estoy entendiendo mi pobre cerebro se va a estallar ya no quiero no quiero saber más del tema Marimelda porque usted me está enredando bueno hagamos una cosa hoy ya les conté el primer chisme la tarea que vamos a hacer para la próxima semana es hacernos la siguiente pregunta ¿qué eventos importantes sucedieron durante el embarazo de mi madre? vamos a ver si alguien me escribe por acá yo fui una hija muy deseada por eso tú eres una cosa muy hermosa mi hermana estuvo en un embarazo muy traumático perfecto pero cuéntame ¿qué eventos ocurrieron en tu embarazo en el embarazo de tu madre? a ver si de pronto hay algún aquí que me a ver qué a ver qué a ver quién hay por acá que de pronto me pueda decir qué eventos ocurrieron a ver necesito uno que me lo escriban mi madre no recuerda imagínate imagínate cómo sería de traumático su embarazo que su mamá no recuerda si no recuerda es porque no pasó acuérdese que las emociones ya sean las emociones ya sean de mucha felicidad o de mucho dolor son las que se recuerdan entonces ¿qué pasó en su embarazo normalicia? sería que su mamá ni se acuerda de usted y usted fue ignorada y usted a veces se siente que es ignorada y que pasa desapercibida usted no ha sentido que dice pero yo no sé yo parezco que no existo a mí no me miran no sé qué pasó fue ignorada puede ser bueno por aquí hay una que me cuenta que cuando la mamá estaba en embarazo ok cuando mi mamá estaba en embarazo mi hermanito de tres años se murió ay no me diga ok miren voy a leer esto que esto es muy importante cuando yo estaba en embarazo cuando mi mamá estaba en embarazo mi hermanito de de no bueno espérate un momentito de tres años se murió y mi mamá se la pasó en embarazo se la pasó en el hospital con mucha angustia con mucho dolor porque el niño de tres años estaba enfermo por lo tanto qué emociones entonces vamos a pensar ¿cómo? bioquímicamente ¿cómo vamos a pensar? resulta que el 50% de mi conducta hoy está marcada por todas las emociones que la mamá de esta mujer sintió al perder un bebé de tres años y da la casualidad que esta misma mujer que me está escribiendo hoy aquí que se llama Juanita me dijo la semana pasada que tenía ganas de suicidarse porque ella ya no aguantaba más como ella vivía de maluco y que ella ya no entendía el sentido de su vida claro voy conectando neuronas vamos entendiendo muchas cosas porque tú tienes esos pensamientos suicidas porque es que tu mamá estaba en embarazo y se murió un bebé y entonces tú naciste con la muerte encima miren muchachas es que si ustedes supieran lo importante que es entender que usted es información y usted es la información que sintió su mamá en el embarazo y resulta que del papá también y como así que del papá si la que cargó el bebé fue la mamá sí pero espérate le cuento otro chisme quiere otro chisme eso está muy bueno vean imagínense que por ejemplo el papá le hizo dar rabia a la mamá el papá le gritó a la mamá el papá le fue infiel a la mamá el papá le pegó a la mamá la maltrató la gritó la ultrajó la humilló le dijo ese muchachito no es mío es una niña no la quiero ese muchachito no lo queremos a la familia y la mamá se escondió el embarazo y dijo que era un tumor porque por aquí también me han escrito que la mamá no reconoció el bebé y que hubiera un tumor y saben que muchachas eso se llama rechazo y saben que muchachas ese pobre niño ese pobre bebé que está todavía en el vientre de la madre sintió rechazo por parte del papá y la mamá se sintió rechazada y por medio del cordón umbilical y por medio de su sangre afectó todos los neurotransmisores celulares hormonales del cerebro y ese muchachito nació con rechazo y todo el mundo él siente que todo el mundo lo rechaza porque resulta que el cerebro ve lo que él tiene en el programa usted sabe uy no honestamente yo estoy asustada honestamente estoy asustada bueno me voy a quedar así asustada porque esto es un temazo muy bacano esto es un temazo muy importante les pido que le pidan al Espíritu Santo que les dé el don de la sabiduría el don de la inteligencia el don de la ciencia y que nosotras nos podamos educar de esta manera bueno mis muñecas que peca pasó mucha violencia doméstica y entonces quien la pregunta es que sufrí yo durante toda mi vida violencia doméstica y yo como soy con los hombres no pues es que todos los hombres se me maltratan por qué porque usted lo tiene en su ADN como información porque esa es la información que usted adquirió el 50% o sea que yo soy el 50% de lo que mi mamá sintió en embarazo muchachas no sabía muchachas porque lo sé porque me estoy educando porque lo sé porque todos los días estoy preguntándole al Espíritu Santo que me dé el don de la ciencia y me ponía a leer artículos científicos y no me voy para la vieja chismosa de la esquina a hablar del otro porque resulta que también tengo otro chisme a nivel neuronal resulta que el cerebro es chismoso por naturaleza y le interesa más la vida del otro que la misma propia comprobado científicamente muchachas a estudiar definitivamente tenemos que estudiar bueno las dejo me encantó Luisa gracias por escribirme mi hermana estuvo en un embarazo muy traumático imagínate entonces la pregunta es si mi hermana tuvo un embarazo muy traumático su vida es traumática todo las emociones que la mamá sintió en embarazo el 50% usted ya las tiene como conductas emocionales bioquímicas no se le olvide esas dos palabras vamos a escribir por favor conductas emocionales bioquímicas y Maribel de donde quedó el colapso cuántico tranquila eso era chisme vamos a ir integrando neuronas vamos a armar sinásis neuronal que es otra palabra que también se deben de aprender sinásis neuronal y vamos a terminar hoy muchas gracias ayúdenme a compartir este video muchachas que esta información la hay en libros en artículos científicos pero a veces leer hay mucha gente que no le gusta leer y entonces como son términos tan científicos la gente se aburre no le gusta y se la pasan pensando porque me pasa lo que me pasa porque los hombres me maltratan porque aquel es infiel porque yo le pido cariño al otro porque yo le pido amor al otro porque yo pido que me quieran pero mi amor es que usted lo trae en el ADN y esas no son partículas de oro esas son partículas de dolor y usted tiene que educarse para convertir esas partículas de dolor en partículas de oro y elevar la vibración porque como usted está vibrando en una en una en una energía y en una frecuencia tan difícil es muy complicado que Dios le ayude porque Dios está en las altas frecuencias y como usted es vibración usted tiene que darle al cerebro información para que le entienda de dónde es su problema bueno mi muñeca linda las quiero mucho yo estoy aprendiendo mucho la próxima semana vamos a abrir el tema de colapso cuántico lo que pasa es que no no lo puedo abrir de una vez porque necesitamos que nuestro cerebro entienda muchas cosas y podamos conectar esas neuronas listo bueno hasta luego que estés muy bien ya se me acabó la hora del programa del radio pues yo me sigo quedando acá María no que muchacha está pa' hablar te reto a crear la mujer feliz día las amo yo también sin naces neuronales exactamente yo fui una niña muy deseada ya vas viendo porque sos tan hermosa linda bueno nos vemos chao como sería que yo lo que raro porque no ha pagado yo me entiendo yo me entiendo yo me entiendo adiós